Vivir intensamente la fe sin ocultarla ante el mundo, es el llamamiento que el arzobispo de Valencia, el cardenal Cañizares, realizó durante la festividad de San Vicente Mártir, patrón de la archidiócesis y de la ciudad de Valencia, que presidió en la catedral. Durante su homilía, el cardenal invitó a los fieles a reavivar la fe, que recordó, no es para la vida privada, sino para todos los ámbitos. La fe no es para la vida privada, simplemente. La fe tiene repercusión en toda la existencia humana, se refleja en toda la existencia humana social y cultural, en todos los ámbitos de la vida humana. Abarca todo, porque la fe nos hace ser hombres nuevos con la novedad del Evangelio. Una llamada a que reavivemos nuestra fe, a que la agregamos intensamente, a que seamos testigos de esta fe en el mundo y no la ocultemos en la vida social, en la vida cultural, en la vida familiar, en ningún ámbito de la vida, ocultemos esta fe. La catedral, donde se venera el brazo del santo, acogió la solemne misa estacional concelebrada por el obispo auxiliar de Valencia, Monseñor Esteban Escudero. Tras la comunión, la imagen de madera plateada de San Vicente Mártir del siglo XVIII, fue trasladada en procesión por las calles del Centro Histórico de Valencia hasta regresar a la catedral, donde concluyó la misa. En la celebración intervino la coral catedralicia. Por otra parte, con motivo de la festividad de San Vicente Mártir, la Universidad Católica de Valencia organizó distintas celebraciones religiosas y culturales para conmemorar a su patrón y titular. El cardenal Cañizares presidió la víspera de la festividad, una misa en rito hispano-mozárabe en la cripta arqueológica de San Vicente Mártir, ubicada en la plaza del arzobispo. Durante la Eucaristía, el cardenal animó a la Universidad a ser misionera, a impulsar la buena nueva y a seguir los pasos de San Vicente Mártir y ser testimonio vivo en medio de los hombres. La cripta arqueológica alberga una capilla funeraria visigoda con planta de cruz, en la que, según la tradición, sufrió martirio el joven diácono Vicente en el año 304.